Moda para fiestas. Diseños pensados para las cenas de Navidad y fin de año integran esta última propuesta de Sol y Luna del 2011 que se despide con este vestido corto de satén con spandex tableado en tonalidad rojo brillante. Lleva como accesorio de moda una gargantilla imponente con dije de piedra facetada, además de cadenitas, piedras, extras y cristales que se repiten en los aros, anillo y pulsera elastizada. En los pies, sandalias con plataforma de tiras cruzadas drapeadas. Como una opción más arreglada, se ofrece esta espléndida gargantilla de strass muy señorial en composé con los aros y el anillo. En los pies, se lucen zapatos boca de pez plateados con recamados de paillettes. En imágenes, Lorena Ledesma luciendo un vestido corto balún drapeado de satén blanco con spandex. Dos buenas opciones de accesorios. La más informal, incluyendo esta gargantilla de diseño aguayo que se repite en las sandalias con plataformas de corcho y taco separado. Si prefiere algo más arreglado, la gargantilla de perlas con piedras de colores dispuestas en racimos es una excelente alternativa, como así también los aros y el brazalete antiguo con herrajes y piedras. En los pies, sandalias color platino de tiras envolventes. Vemos ahora un diseño animal print confeccionado en microtool sublimado con ruedo de voladitos que se ayorna con los aros bien vintage con plumas y pasamanería. En los pies, suecos de taco chino de madera muy modernos combinando texturas y diseños varios con detalles de hojas y plumas que lo definen bien étnico. Para la pasada final, un vestido corto de lycra negro totalmente drapeado con bustier cruzado. Accesorios de moda bien señoriales que incluyen esta gargantilla de cristal de roca de diseño degradé en composé con los aros y la pulsera. En los pies, sandalias vanguardistas de taco chino acordonadas con recamados de glitter bien patchwork. Si prefiere algo más colorido, la opción pasa por esta gargantilla de cadenitas, piedras de colores y perlas y pulseras con brillos. Para los pies, sandalias con plataformas con tiras de colores. La novedad es que reciben todas las tarjetas en 12 pagos sin interés y el inminente sorteo el próximo 22 de diciembre. ¡Gracias!